Hoy nos dirigimos a la cascada Iruerreca, una ruta sencillita la que ida y vuelta no nos llevará más de 3 kilómetros 67 metros. Eso sí, recordar que el viaje en coche para ir es de una hora y para volver, de otra hora más. Nos dirigimos desde Pamplona, dirección Roncesvalles, por la Nacional 1720, siguiendo la margen derecha del río Urrobi, carretera de Arce. El acceso donde aparcar para seguir esta ruta está 2 kilómetros antes del camping Urrobi y 4 kilómetros antes de llegar a Espinal, en el margen derecho a la dirección que llevamos. Nos exige ir concentrados viendo el acceso. Hay un letrero de señalización. Aquí viene bien la labor del copiloto, que desde su lado lo verá mucho mejor. Una vez bien aparcados, sin obstaculizar a otros senderistas, observamos la pista de grava ancha en frente al riachuelo. Pues bien, esa no es nuestra ruta. Nuestra ruta sigue el margen derecho del río Urrobi durante todo el recorrido. Incluso aunque veamos un puente, no deberemos cruzarlo. Eso sí, como esta ruta es corta, después de ver la cascada de Iruerreta, podemos seguir o desviarnos por donde queramos. El bosque está precioso. Decir que en este punto no hay cobertura, así que si os habéis descargado el mapa de Navarra al móvil, mucho mejor. Al principio se nos hace fácil seguir la casi inexistente senda. Un poco más adelante, las hojas han tapado todo. Aquí hemos de fijarnos en la valla de espino, lógicamente, por donde esté pisoteada o rota, por ahí han pasado y pasaremos nosotros. Coger referencias para no despistaros a la vuelta o utilizar los mapas sin conexión, ya que repito que no hay cobertura. Y dejaros llevar por el bosque, los juegos de luces, las hojas, las setas, el tronar del agua en los numerosos saltos que iréis pasando. Y no perdáis de ojo las señalizaciones en troncos de árbol y en rocas del suelo. Son rayas blancas y naranjas o flechas naranjas. El último tramo, el que desciende a las cascadas, si no vais al loro, os lo pasaréis. Atentos. En un tronco a nuestra derecha del camino, encontraremos las dos rayas blancas y naranja, además de un trozo de metal incrustado en el tronco. Enfrente, en el suelo, una gran roca casi rectangular tiene descolorida pintura naranja y blanca. Y bajando al río, una gran flecha naranja en un tronco a nuestra izquierda nos acerca y asoma a la cascada. Ya solo nos queda disfrutarla. Seguro que como yo lleváis toda la vida visitando Roncesvalles y sus alrededores y nunca os habíais parado. Es momento de descubrirla. ¿Qué? ¿Te atreves? ¿O te vas a quedar ahí, arrinconado en el sofá, sin descubrir lo que tiene Navarra esperándote?